El proyecto surge a partir de una publicación que justamente estaba ahí en el escritorio de mi viejo, algo que yo ya había escuchado de chico, porque soy hijo de exiliados, pero no era algo con lo que había ahondado mucho. Y ahí una vez que leí la publicación, estos seis números, donde participó mi viejo, fue lo que me inquietó. Mi viejo es, bueno, justamente es Oscar Martínez Semborain, él es periodista. En su momento, previo a la dictadura, era dirigente gremial del diario Clarín. Una vez que surge el golpe, bueno, él como tantos otros tiene que exiliarse, por eso es que soy hijo de exiliados. Y él a partir de este exilio, empieza una militancia con la palabra, como herramienta, y empezar a denunciar las atrocidades que estaban pasando, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Yo estuve exiliado en España, puntualmente, donde sí se ahondó más y donde estuvo efectivamente Centro Piloto París, fue justamente ahí en Francia, en donde justamente los militares entendían que querían contrarrestar la campaña, lo que ella llamaba la campaña anti-argentina en Europa. Hay un correlato con el presente, eso se da de manera automática, porque se sigue relacionando este control de las sociedades por medio del miedo, lo que se podía construir, esta construcción de realidades, que es lo que pasaba en su momento y lo que también pasa ahora. Si bien estos intelectuales y estos militantes, ellos venían justamente haciendo publicaciones previas a lo que fue Sin Censura, Sin Censura para mí es la síntesis de una forma de hacer periodismo, que es lo que yo reivindico, porque en ese periódico participaron gente de las más diversas ideologías, ahí había militantes del PRT, había radicales, había intelectuales, y ellos nos demostraron que se puede hacer periodismo pensando de manera diferente y priorizando el rol del periodista. Llamaba a alguien y empezaba a decirme nombres, situaciones, horas, y a escribir y tomar las notas y al día siguiente transcribir, y era una cuestión muy constante en 76, 77. Este documental que efectivamente se está presentando en la sección Ventana Documental Cine Político, es un documental que desde la reconstrucción de una publicación que se hizo en París en 1980 por un grupo de periodistas e intelectuales exiliados de la última dictadura militar, entre ellos estaba también Cortázar Soriano, habla un poco del rol que tuvieron los medios de comunicación y la resistencia a la dictadura desde los medios de comunicación. Y también la película habla un poco de la importancia que le dieron los militares a los medios de comunicación, cómo pusieron la lupa sobre el rol de los periodistas, cómo hay más de 100 periodistas detenidos desaparecidos, y bueno, una cosa fue llevando a la otra y termina siendo la película una gran reflexión sobre la palabra, que trasciende también el momento histórico, sobre la vocación del periodismo y sobre la palabra. ¡Gracias!